Estamos organizando con mi colega Adriana Aguirre, estamos organizando una rifa para recaudar fondos. Estos fondos serían para poder realizar nuestras vestimentas, ¿viste? Y bueno, pagar todo lo que sería la mano de obra y todo eso, ¿viste? Para eso estamos haciendo esta rifa para que vamos a hacer varios sorteos. Por eso estamos pidiendo muchas... estamos buscando donaciones para sortear, ¿viste? Y bueno, más que nada sería eso y no, nada más. ¿Cuánta gente forma parte de la agrupación? ¿Desde hace cuánto tiempo tienen juntos bailando? Bien. Bueno, nosotros empezamos el 20 de noviembre con ella. Bueno, ahora comenzamos uniéndonos para grabar un video, ¿sí? Que nos pidieron para participar en un evento que se llama Javi Violet. Y tomamos la decisión de unirnos, ¿sí? Obviamente cada uno tiene su grupo, ¿no? Yo soy representante del grupo folclórico Nuevas Esperanzas Folclóricas. Y ella sería de Retoño Foguino, que se llama su escuela. Y bueno, tomamos la decisión de unirnos para grabar el video. Y como nos gustó, como nos llevamos, como trabajamos juntos, tomamos la decisión de proyectar un grupo juntos, armar algo juntos. Y bueno, y arrancamos hace poco, a principios de febrero, que conseguimos un lugar como para realizar nuestras actividades. Y todo nuevo, empezamos a ensayar, ahora estamos ensayando. Somos alrededor de 12 alumnos. Y esto queremos lograr hacer un grupo que... para representarnos en varios eventos de la ciudad, obviamente. ¿Cómo puede hacer la gente que nos esté viendo y que quizás quiera colaborar para darles esos premios, hacer la rifa y lograr el objetivo de tener la vestimenta? Bien, nos pueden buscar por Facebook, ¿sí? Si no, a los teléfonos 2901-61-4051. Ese sería el mío y el tuyo, Adrián. 41-7705. ¿Hacemos entonces el llamado para que se pueda sumar la gente y colaborar con los premios y poder hacer la rifa? Bien, más que nada, les deseo agradecerle. Y bueno, si pueden colaborar con algunos premios para la rifa, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.